Hola mami, Giancarlo, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! en sol, en la playa, calemudiaia, mamá no digas nada, y sube la salla, dale. Calle esa boquita, y solo deja que hable tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable 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 tu cuerpo. no te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada, no te hagas la mala o la dura, que tú crees que yo soy fula, mamita, aquí lo que hay es geta de boybine, un musleto p'ca, un musleto pa' allá, Y pam, 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 el sol, la playa, dale muy allá, mamá no digas nada, y sube la salla, dale. Acércate, acércate, a ti, a mí, te ayudaré, te ayudaré, lo que desconoces de ti, allá adentro, allá adentro, a ti quiero salir, no digas nada, mamá no digas nada, deja que tu cuerpo siga la jugada, tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga, dentro de ti salga, no digas nada, no digas nada, deja que tu cuerpo siga la jugada, tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga. Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo. Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo. Mr. Worldwide, Jean Carlos, esto es para todas las mujeres que les gustan disfrutar, te estoy invitando esta noche, dale. Gracias por ver el video.